David Cordero en este momento está en San Mateo Atenco, en México. Este marchista oriundo de Buenos Aires de Punta Arenas sabe que tiene que tener el mayor cuidado posible porque la pandemia del COVID-19 entró en una de las fases más peligrosas en ese país. Bueno, les cuento que acá en México ya entramos en la fase 3 de la pandemia. Ahora sí es indispensable solo salir por alimentos básicos, dispensas y todo lo referente a medicina. Se prohíbe que la gente ande a las calles. Una de las medidas que tiene que acatar este deportista de la zona sur de nuestro país es que los entrenamientos en exteriores quedaron cancelados. Ya se nos ha prohibido entrenar al aire libre. Por ahora, bueno, lo hacemos en un gimnasio que yo tenía preparado por acá. Empezamos en una temporada de fuerza, puesto que no hay competencias. En medio de la pandemia, la mente de este deportista sigue estando en Japón y envía un mensaje a toda la gente que está librando la lucha contra el COVID. Eso sí, seguimos pensando en Tokio el próximo año y de un día en el mundial de atletismo. Los invito a mantenerse en casa y si les gustan, pueden seguir entrenando en sus casas, organizando ejercicios de fortalecimiento especialmente. David Cordero es uno de los grandes exponentes de la marcha y es oriundo de la región brunca.